Andrea es demasiado perseverante, demasiadísimo, porque creo que muchas de las cosas que trabajamos no saldrían sin ella, honestamente. Creo que también bastante astuta, sabe cómo voltearle las cosas para que salgan, como muy estratégica. La verdad es una persona que me ha puesto mucho el ejemplo, es una persona cero protagónica, muy enfocada, muy comprometida con una causa que yo creo que es personal, o sea, yo creo que es una persona que sus principios los lleva a todos lados. Hola, yo soy Andrea Rodríguez Cobos, soy chilanga, pero desde hace dos años vivo en Nuevo León. Ya empiezo a ser regia, actualmente soy coordinadora de gobierno abierto en el gobierno del estado de Nuevo León y trabajando en el servicio público llevo alrededor de 6, 7 años. Lo que más orgullo me da de mi trabajo es trabajar para las personas. Creo mucho en que no podemos trabajar solas y solos desde gobierno. Necesitamos vincularnos, escuchar a las personas, reconocer que no tenemos todas las respuestas desde gobierno, compartir responsabilidades para que los problemas se puedan solucionar de manera efectiva y que atiendan a las necesidades que tienen las y los neoloneses, caso, ¿no? Lo que siempre decimos es participarnos cambios. A partir de la participación podemos lograr que lo que necesitamos impuise, que alguien nos escuche y que a partir de eso vengan cambios en cadena. ¡Gracias! ¡Gracias!